Yeah, 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 Tropical World La vi bailando y llamo mi atención Tiene una mirada que es fácil, me enamoro Pero que nena más linda, que nena más chula Y más cuando baila a danzar, y más cuando baila a danzar Que nena más linda, que nena más chula Y más cuando baila a danzar, y más cuando, cuando, cuando Todos los manes se le quedan viendo, cuando están moviendo Ese pum, pulchor, mami, tú lo estás rompiendo En la disco parece sobra de arte, por ti se están derritiendo Es que es tremenda su pompa, ella la ya que controla Cuando lo mueve alborota, ella la ya que controla En la disco el party, ella lo está rompiendo En toda la avenida, ya la están conociendo Por su meneo criminal, por su meneo criminal Pero que nena más linda, que nena más chula Y más cuando baila a danzar, y más cuando baila a danzar Que nena más linda, que nena más chula Y más cuando baila a danzar, y más cuando, cuando, cuando Ey, se sube la temperatura, cuando menia cintura Tiene la nalgadura, es la mejor sin duda Pero que sabrosura, me tiene en locura Me sube la musculatura Ella está cotizada Le gusta la parranda Ya me contaron Que la vieron por Panamá, Honduras y Guatemala Es que está sexy Me pone crazy Ella está bien, bien dura Cuando lo baila criminal Con estilo sensual A la guía del gueto le gusta el danzar Y es que la mente me daña Está fenomenal Pero que nena más linda Que nena más chula Y más cuando baila a danzar Y más cuando baila a danzar Que nena más linda Que nena más chula Y más cuando baila a danzar Y más cuando, cuando, cuando Ey La vi bailando Y llamo mi atención Tiene una mirada Que fácil Me enamoro Me enamoro Me enamoro Dímelo Quique Desde la base de control Tropical World El Afro Man ER Ey yo Quiero mandar un máximo respect Para DJ Arcángel Dímelo Néstor Estamos activos Go Fryan You Yo Come on Then You Life As Yo Lo 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 Yo Lo Lo Lo